Mientras tanto con quemaduras en sus brazos y piernas terminó un niño de 10 años de edad tras rociar su cuerpo con un líquido desinfectante. Las autoridades creen que este producto comprado en una tienda de conveniencia en Nueva Jersey habría sido fabricado en el propio establecimiento y arrestaron a su administradora. Otros tres menores sufrieron lesiones leves por el mismo motivo. Gracias por ver el video.